Hola, ¿qué tal? Esto es Archivos Desclasificados. Quien les habla es Jorge Silupú. Hoy tenemos una historia para ti. ¿Will Chamberlain ha sido el mejor basquetbolista de todos los tiempos? ¿Fue Chamberlain mejor que su majestad Michael Jordan? Vamos por partes. La mayoría de los récords personales de Will Chamberlain no han sido siquiera igualados por ningún jugador de la NBA. Tiene más de 71 récords personales, imbatibles. En esta ocasión mencionaremos solo uno, pero antes de ir a su mayor marca individual, mencionaremos el desempeño de otros gigantes del basquet. La popular estrella de Los Ángeles Lakers, el desaparecido Kobe Bryant, hizo el 22 de enero de 2006 un total de 81 puntos en un solo encuentro contra los Toronto Raptors, superando así los 73 puntos que hizo hace décadas David Thompson con los Denver Nuggets, o los 71 que hiciera David Robinson con los San Antonio Spurs, o los 69 de Michael Jordan, o los 61 que hiciera el año pasado, LeBron James. No podrán creer, pero Chamberlain tocó el cielo, con su marca personal superando a todos los antes mencionados. Era 2 de marzo de 1962. Chamberlain defendía la camiseta de los Philadelphia San Francisco Warrior, y esa noche estaba iluminado. El rival era los fuertes New York Knicks. En el primer cuarto anotó 23 puntos. El segundo hizo 18 puntos. Ojo, antes del tercer cuarto, Chamberlain ya tenía 41 puntos en el bolsillo. Sin descansar bien, logra en el tercer cuarto 28 puntos. Es decir, Chamberlain ya sumaba 69 puntos antes del último cuarto. Luego llegó a los minutos finales anotando 31 puntos. Enmarcado del encuentro quedó 169 a favor de los Philadelphia San Francisco Warrior, contra los 147 puntos que hicieron los Knicks. Sumando solo los puntos de Chamberlain, hizo un total de 100 puntos en un solo partido. Sí, 100 puntos en un solo partido. Increíble. Este fenómeno traería abajo las estadísticas existentes de la NBA, tanto así que los directivos de la NBA tuvieron que cambiar algunas reglas para que esta marca no se volviera a registrar nunca más. Una de las reglas que cambiaron fue agrandar o ampliar la cancha, para que el recorrido fuera más agotador. Luego que la NBA cambiara la regla del juego, Chamberlain se las arreglaba para anotar 55 puntos y obtener 20 rebotes por partido. Si bien las mejores cifras las hizo en Philadelphia San Francisco Warrior, Chamberlain ya había registrado 73-72 puntos por partido. En los Philadelphia 76-SAR registró 69 puntos por encuentro. En los Laked en pocas ocasiones volvería a repetir 69 puntos. Chamberlain, el hombre récord de la NBA, el pivo de 2 metros 16 centímetros, a pesar de sus increíbles marcas, solo ganó dos anillos de la NBA y logró 31.419 puntos en sus 14 años de carrera. También practicó otro deporte, era maratonista, voleibolista y le gustaba mucho el boxeo. Es conocido que un programa de televisión provocó al campeón de los pesos pesado Muhammad Ali a una pelea que nunca se llevó a cabo. A la pregunta, ¿fue más que Michael Jordan? Chamberlain le hicieron esta consulta, ¿de por qué no ganó más anillos? De si Jordan fue más y él respondió, nunca he sido un animal salvaje como Michael Jordan o Bill Russo. Solo me divertía con el basque. Si hubiese sido más ambicioso, tendría más anillos. Si llegaste a sacar, te invito a darle me gusta a compartir este contenido con tus amistades. Recibe un fuerte abrazo. Quédate en casa, por favor. Muchas gracias.